La sumísima montaña que no pueda escalar Ni tú, ni tú y yo Ni tú y yo, ni tú y yo ¡Vamos! Estamos locos de amor ¡Todo el mundo ha gritado! Estamos locos de amor ¡Locos de amor! ¡Otra vez! ¡Locos de amor! ¡Locos de amor! ¡Locos de amor! ¡Todo el mundo! Estamos locos de amor ¡Locos de amor! ¡Locos de amor! Estamos locos de amor ¡Locos de amor!